¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un videíto más. Pues el día de hoy, ¿qué creen? Sí encontré abierta lo que es la juguetería de Chedragui, que está en Plaza Cristal. Y vean pues cómo se ve desde afuera. Y ahorita vamos a entrar. Vean estas Barbies, están en 79. Vean, aquí hay juguetes como para niñas más pequeñas. Vean, por allá arriba están los que son patines con tres llantas. Están allá arribita. Para la que ande buscando carriolita para la muñeca, aquí hay, vean. Está en 279. Vean estas muñequitas de Poli. Están en 79 pesos, 79.90, perdón. Y vean estas. Las Enchantimals. Vean esto. Vean esto. Vean esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vean por acá esta muñeca que llora. Vamos a ver el video. Su precio es de $249 pesos. Vean, aquí están estas. Esta está bonita, vean. Vean esta que se le pone su colita de sirena. Y su precio es de $599, vean aquí hay una cocinita. Vean, ¿cuánto está aquí? $1299. Aquí hay patines, vean. Ay, qué bonitos. Vean estos. Sí, es lentejuela reversible, se hace en color plata. Y vean, su precio es de $699 y también hay para niños. Vean en esos dos modelitos. Y su precio es de, esta de aquí es de $489 y esta de acá es de $599. Vean esta que bonita. Yo vi una más o menos parecida como esta en bodega aurrera. Y estaba creo que en $400 pesos. Pero sí, era como un poquito más grande. Pero esta, pues me parece también que está bastante bien. Está pequeña y pues también tiene lo que es la estufita. Y vean, está en $269. Se me hace súper más baja el precio que la de bodega. Vean, y dice que aquí lo probemos, pero este no funciona. Vean, este de aquí, pues tampoco, pero vean. Se me hace bonito. Y miren. Vean qué bonito lo que está acá. Está súper bonito y está en $699. Vean, aquí están las Mimi, $267. Estos nenucos bebé. Vean, qué bonita la que tiene ahí su camita. Está en $899. Vean la casa de Pepa. A ver, está en $649. Voy a bajar una para que veamos bien. Se parece a la de Liverpool. Ay, sí. Es como la de Liverpool, chicas. Yo ando buscando una de estas. A ver, las voy a poner por acá. Vean, es igual. Es idéntica, idéntica, idéntica. Así es como viene. Y vean, aquí está súper barata. Ya ven que en Liverpool estaba creo que en $800 y tanto. Y en juguetrón estaba en $1,500. Y vean, aquí están en $649. Se me hace súper buen precio. Y miren el peluchito de Pepa. Ay, vean. Vean qué es lo que hace. Vibra. Bueno, entonces, bueno. Por aquí ya hay muchas cajas. Y vamos por acá sobre el área de bloques para los bebés. Cosas más pequeñas. Ahí está Thomas. Este es como camioncito. Y más bloques. Y aquí ya empieza un poco de juguetes de niños. Vean, Pikachu de megaconstrucción. El boss. Pero creo que aquí no es su lugar. No sé dónde estará su lugar. Ahorita vemos. Y vean cómo está esta parte de acá. Y por aquí están estas cosas que fueron muy famosas. Son estos que pueden armar pulseritas. Vean. Y su precio es de $4.99. Ahí está, vean. Se me hacen. Todo, todo está muy bonito. Vean, por si andan buscando de estos carritos. Estos aquí están. Están en $4.29. Y vean este que tiene como para sol. Está en $1,499. Y hay bicicletas aquí con las llantitas. Y vean, hay bastante variedad de carros. De diferentes precios. Igual. Vean esta moto. Motoneta. Los carritos de estos del super. Que también los venden en bodega. Pero en bodega sí no recuerdo el precio. Pero vean, aquí está en $165. En la juguetería de Chetra. Y por acá vean. Vean todo lo que es para niños. Vean, no me había. Nunca había visto esto. De este camión venden unos en bodega. Unos gigantes. Bueno, no tan gigantes, ¿verdad? Pero sí unos grandes. Y no había visto estos. Que son parecidos nada más que en pequeños. Ahí está. Aquí está. Y yo compré uno para mi hijo ya. Ya tiene mucho tiempo. Y todavía lo tiene. Pero vean. Ahí es ese pequeño. Y su precio, pues. No tiene. A ver, voy a checar. Pues bueno. No supe cuánto es el precio. Pero vean. También se me hace bonito este camión. Vean cómo es. Y su precio es de $55. Se me hace súper barato. Se me hace súper barato. Y bueno. Por allá está todo lo que son juegos de mesa. Monópolis. El pastelazo. Y todo eso. Voy a acercar hacia allá. Para que veamos que este. Los juguetes de los niños. Vean qué bonito. Miren este. Miren. Está en $999. Miren qué bonito el peluche. Creo que hace algo. Vamos a ver. Sí, tiene una canción. Y su precio es de $529. También está el oso. Vean. Masha. Nos descodreamos. Mejor nos dormimos. No me trabas. No me trago hoy. Bueno. Y seguimos por acá. Está eso de Tortugas Ninjas. $599. Y por acá. Está lo de Toy Story 4. Miren. Vean. Jessie está en $799. El Rex en $1199. Y esta está en $399. Aquí está el burrito. Viva el blanco. $999. Betty. Vean el precio. Vean acá. Disculpen mi uña. Es que hoy estuve lavando ropa. Vean estos carritos. De... Están en $89 pesos cada uno. Vean por acá está una como pista. Pista de cars. Vean así es. Y su precio es $499. Por acá está el cars gigante. Pero este está en... Este está en $649. Pero no sé qué hará. Vean. Está súper grande. Está grandote. Y aquí todo lo de Hot Wheels. Vean ese. Está enorme. ¿Cuánto sale? $1,490. Vean estos. ¿Qué es esto? Wow. Están bonitos. Ay, miren. Qué bonito está este. Vean. Está en $329. $329. Se me hace más o menos. Vean. Vean este de acá. $389. $389. Miren. Para las que andan buscando también de estos. Este. Que son como motos. Vean. Está la de Frozen. Y está la de Peppa. Pero sus precios no los tiene. No sé cuánto cueste. Y vean. Está la casa de Peppa. Donde las niñas pueden entrar. Vean. Está bonito. Y por acá vean. Esta llama. Donde la niña se sube. Está bonita. Pero igual su precio no sé. No lo tiene. Y. Vean. Por acá esto. Miren. Ese de allá está enorme. Vean. $1090. Hay juguetes tanto caros como baratos. Aquí todo lo de área de bebé. Vean eso. De este siempre le quise comprar uno. A mis hijitos cuando eran bebés. Pero no sé por qué no lo compré. Pero sí. Siempre quise comprarles. Bueno ya está todo lo de. Como les digo. De bebé. Aquí más de bebé. Vean eso de allá. Vean. Voy a ir sobre el lado de los. Max T. Acabo de ver. Que hay algo. Vamos a ver. Ojalá no me vean. No me regañen. No me digan nada. Pero vean. Aquí están los de Max T. ¿Dónde está? Aquí está. Pero está. Está también lo de Batman. Está en $149. Vean este brazo de Batman. Está en $499. Y este. El de aquí. Está en $99. Y todo eso de allá. Aquí están los Max T. Están en $109. En $109. Yo así le compré uno a mi hijo. En Bodega Urrera. Y en Bodega Urrera estaba en $99. Sí, $99. Y vean. Aquí está en $109. Aquí está. Miren. $109. Y estos sí están igual. Mismo precio que Bodega. Y acá. En $49. $49. $49.90. Perdón. Y por allá. Más cosas. Oigan. Vean. Que encontré por acá. Esta bicicleta. Con. Este. Que aparenta como una moto. Vean. Vean. Qué bonita está. Miren. Tiene aquí esta parte del asiento. Así como con este. Con el sillín así de respaldo. Vean. Está súper bonita. Miren. Vean. Cómo está toda. Y por supuesto. Trae las llantitas. Por si. Por si el niño todavía no sabe manejar. Así sobre dos ruedas. Tiene. Tiene lo que son las. Otras dos llantitas. Pero vean. Se me hace súper bonito. Pero saben. Qué es lo malo. Que no sé. El precio. No tiene precio. Es cuestión de preguntar. Con. 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 Con un trabajador. Por aquí está esto. A ver si ese. No. Este no funciona. A ver. De acá. Cuidado. Su precio es de mil ciento noventa. De acuerdo. Llamando a casa. Vean. Así es como el niño lo va a usar. Por acá. Por acá este que es muy 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 conocido. Los contrarios. Por todos lados. Corriendo rápido. Andando lento. Podemos parar. Y avanzar. Vean. Por allá estoy viendo que hay cocinas más grandes. Pero como siempre no tiene precio. Pero está. Está muy bonita esa cocina. Está súper bonita. Me gustó bastante. Pero bueno. Creo que por este lado no he pasado. Que son este. Pistolas. Así de. De nerf. Vean esto de acá. Máscaras. Y por acá. Por acá está sobre. Por acá está lo que es. De. Plastilinas. Dice. Set de masa. Estos. Están en 59. Bueno chicos y chicas. Espero les haya gustado. Este recorrido. Por juguetería. De Chedragui. Plaza Cristal. Cuídense mucho. Y nos vemos en un siguiente videito. Bye. Bye. Bye.